Autoridades y la población de Chillanes se dieron cita hasta el Parque Central de la ciudad con la finalidad de rendir homenaje a los gestores de la cantonización, entre los que se destaca Homero Villa Gómez. Ramiro Trujillo, alcalde de Chillanes, resaltó la fecha histórica y reconoció a los personajes que participaron con sus ideas para alcanzar este gran propósito. Le agradecemos a todas las personas que lucharon para crear este cantón, este hermoso cantón Chillanes, a la cabeza el doctor Homero Villa Gómez Aguilar, pero él no estuvo solo, estuvo siempre acompañado por una persona que hoy nos deja, don Galito Ballesteros, por su familia, también nos ha acompañado para la creación de este cantón, dos hermanos Vallejo, don Luis y don Ulpiano. Otras nobles familias, familias Pino, Santa María, Villa Gómez, pero esta tierra que hoy es un hermoso cantón, le rinde el homenaje a nuestros próceres. Queremos rendir este homenaje y este agradecimiento a nombre de todos los chillanenses, porque Chillanes también es de seres humanos tan nobles que están en distintas comunidades. También se hizo un llamado a la unidad del pueblo chillanense y también sus autoridades para salir adelante con el compromiso y acciones conjuntas. Queremos invitarles para seguir unidos, para continuar con esta misma visión de sacar, de seguir trabajando por Chillanes y entregar los mejores servicios, entregar las mejores obras y para ello tenemos que entregar las mejores atenciones y para entregar las mejores atenciones. Tenemos que ir preparándonos de manera mejor cada día, capacitándonos, ejerciendo mucho la paciencia, ejerciendo todas las actividades manuales y también intelectuales. Este legado que hemos recibido, esta herencia que hemos recibido de nuestros creadores, de nuestros fundadores del cantón Chillanes, queremos que no pase desapercibida. Informa Ángel García.